... Lo que hasta hace poco era un simple paseo por las calles de bailo... ...ahora se ha convertido en un viaje en el tiempo... ...sólo con mirar a la calzada y agudizar la vista... ...se puede retroceder hasta la época del eoceno... ...en estas losas se esconden huellas muy difíciles de encontrar... ...en otros rincones del mundo. Son unas huellas fósiles de mamíferos... ...entonces aunque son muy antiguas... ...tienen más de 30 millones de años... ...las huellas que vamos a ver... ...se parecen mucho a huellas actuales... ...pues hay una que se parece a un gato... ...a otra que se parece a una cabra... ...entonces nos podrían parecer animales actuales... ...pero serían como antepasados o parientes lejanos... ...de estos mamíferos que viven en la actualidad. Esta es muy chula, a mí es mi huella favorita... ...es de tejón. La transformación que ha experimentado el ecosistema... ...desde hace 80 millones de años... ...se refleja en la gran diversidad de estos restos... ...para dar a conocer el patrimonio... ...el pasado domingo se organizaron unas visitas guiadas... ...en las que participaron más de 20 personas. Buscamos las huellas por el pueblo, por el suelo... ...y pues la monitora nos enseña huesos y huellas... ...y nos las da para que sepamos identificar... ...y sepamos cuál es el animal. Y esta encaja, ¿no?, también... ...y falta uno, a ver, ¿dónde, ese, qué? Pues una cosa que me encanta, que son las cosas ocultas... ...que hay en el pueblo, como las huellas de animales... ...de hace 40 millones de años... ...y que pasamos por encima todos los días... ...y no nos damos cuenta que están ahí. Cosa muy curiosa, sobre lo que puedes encontrar... ...en una calle cualquiera de un pueblo... ...por unas piedras que se han sacado de una cantera... ...y al pavimentar, pues aparecen unas huellas fósiles... ...muy interesantes. De haber un mar, que había antes de que se formaran las montañas... ...pasamos a tener paisajes de costa... ...paisajes de laguna, de bahía... ...como son el lugar donde aparecieron estas huellas... ...rocas de sedimentos fluviales, paisajes de ríos... ...con el paso del tiempo, hasta la actualidad... ...que ya tenemos un paisaje totalmente de montañas. Fue un forestal del propio municipio... ...quien dio el aviso sobre las huellas al gobierno de Aragón... ...hace más de ocho años... ...esta, era la primera vez que se realizaba... ...un recorrido para mostrarlas. Estas visitas se marcan dentro de un programa... ...que hace la Comarca de la Jacetania... ...que se llama Conoce tu Comarca en Familia... ...dirigido a familias con niños... ...y entonces es un poco conocer nuestra comarca... ...o conocer esta comarca... ...tanto lugares igual más conocidos o más típicos... ...como sobre todo intentar conocer también... ...y otros lugares de la comarca... ...que no son igual los más visitados... ...pero que tienen también un patrimonio cultural y natural muy rico". La Comarca de la Jacetania... ...exhibe sus vestigios más secretos... ...y apuesta por su territorio... ...como referencia turística y cultural.